El martes 25 de abril Hoy vivimos de nuevo una concentración de extrema derecha a la puerta de nuestro hogar. Nosotros, a pesar de la inferioridad numérica, salimos a impedir que pudieran divulgar sus discursos de odio haciendo más ruido que ellos. Recibimos disparos de perdigones desde los balcones, pedrados por parte de los concentrados y cargas policiales. Todo esto con el resultado de varias heridas y nueve compañeros retenidos y heridas. Otra vez, policía, extrema derecha y las éxites económicas atacaron conjuntamente de forma impune. Agradecemos de corazón la solidaridad y la respuesta de todos los compañeros que conjuntamente defendieron con nosotros la ruina y el cubo. Y nos han demostrado apoyo durante todos estos años. Nos negamos a ser pobres en silencio. A pesar de los ataques constantes y el acoso de grupos organizados de extrema derecha, algunos afirmando ser partidos políticos y apoyados por la prensa. Desde el cubo y la ruina, solicitamos que nos reactivamos en nuestra lucha por defender nuestras capas y centros sociales como sinceras y vamos a seguir defendiéndolas por todo lo que dejamos a nuestro alcance. Para nosotros, estos espacios, aparte de ser nuestras casas, son los lugares donde estemos como personas durante años, creando la socialidad, hermandad y resistencia. Es por eso que hacemos un llamado a unirnos y crear un frente común para frenar el avance de la extrema derecha y del fascismo. Estamos a arte. Hemos aguantado nuestra deshumanización. Hemos resistido vuestros ataques y represión durante generaciones y por eso hacemos un llamamento a cada ciudad, barrio colectivo y persona a organizarse y unirse para decir ya basta y romper con el origen de nuestra miseria. Nos negamos a aceptar esta vida que nos impone. Las cosas no tienen por qué ser así. El miedo ha cambiado de bajo. Organízate y lucha en el momento de estar ahora. El miedo ha cambiado de bajo. El miedo ha cambiado de bajo. Conocimiento, del miedo ha cambiado de bajo. ¡Ay, el miedo ha cambiado de bajo! Gracias por ver el video